Un requerimiento judicial que busca la remoción de la alcaldesa de Iquique, Mirta Dugos, presentaron ante el Tribunal Electoral Regional tres concejales de la comuna, argumentando en 28 cargos el notable abandono de sus deberes. El abogado patrocinante Jorge Paniagua dio a conocer lo que se persigue con la presentación de esta medida judicial. Acá ha habido una desidia en cumplir con las obligaciones que la ley le impone a la autoridad comunal. Es cosa de ver la ciudad en materia de aseo para percatarse que aquí no hay prácticamente una autoridad. La adjudicación de estacionamientos, el caso de la ballenera, la licitación del diseño del edificio consistorial, entre otros hechos, motivaron la presentación de la querella como lo señalan los mismos concejales acusadores. Hay cargos históricos como no respetar fallos de la Contraloría, en el caso por ejemplo de Citilú, el caso emblemático de la ballenera donde el municipio perdió más de mil millones de pesos, el caso de no respetar el fallo de la Contraloría también en torno a los estacionamientos, y así sucesivamente varios cargos más donde tenemos el respaldo de la Contraloría Regional de la República. Nosotros estamos cumpliendo la labor fiscalizadora que nos corresponde, y ya ante tantos hechos no podemos dejarnos a un lado, por lo tanto había que proceder, y yo digo hay momentos y momentos en la vida que hay que actuar, este es el minuto que tuvimos que actuar. Son todas cosas que la Contraloría, son distámenes, que están a la vista y que no se han cumplido, y por eso dejamos. El estudio jurídico del diputado Hugo Gutiérrez formó parte de los equipos investigadores, como fue destacado por los concejales. El parlamentario entregó una severa crítica por la gestión comunal que dio lugar a la acusación. Un gobierno comunal distinto, que vuelva a esta ciudad la normalidad, vuelva el progreso, vuelva las calles como corresponde, pavimentadas, vuelva una sanidad y una postura distinta a ser gobierno comunal. Yo creo que ya un gobierno comunal corrupto no lo aguantamos más, y yo creo que ya hemos dicho basta, y acá los concejales acogiendo el clamor popular de, yo diría, miles y miles de quiqueños, hoy día han presentado, han hecho esta presentación, y creo que sin duda tiene que ser acogida, y darle la normalidad que se merece a esta ciudad. Sectores sociales comparten la acusación que califican de hecho histórico cuando se cumplen los plazos para las presentaciones legales por la instalación de las termoeléctricas. La municipalidad no ha hecho absolutamente nada, ahí está callada. Tenemos las grabaciones de julio del 2009, donde ella dice que ya tiene conversaciones con un abogado ambientalista y que está listo a contratarlo para defender Iquique. Tenemos las firmaciones también das a conocer por el ITV de agosto del 2009, donde da a conocer la consulta ciudadana y que se van a llegar hasta las últimas consecuencias. Los concejales firmantes del requerimiento para la remoción de la alcaldesa Mirta Dubós señalaron que en la jornada del jueves entregarán a la opinión pública un detallado resumen del contenido de los 28 cargos que fundamentan su demanda. ¡Gracias!